Música El encuentro es... Música Tremendo video, tremendo artista Tenemos el día de hoy aquí en Tu Punto de Encuentro Lo acaban de ver en el video Aquí está, lo tenemos Lexi, el duro Bienvenido, mi hijo, ¿cómo estás? Gracias por tener en el programa Ay, no, yo me siento más chiquita de lo que soy Y mire cómo nos vemos No, 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 no hay derecho Bienvenido, Lexi, de verdad Que para nosotros es un placer tenerte acá Y disfrutar de ese super video Y la canción como tal Lexi, el duro, la canción está re dura Y está pegando, y está fuerte Gracias, sí, ha tenido buena aceptación En lo que es Medellín En Bogotá también Y estamos bien contentos Aparte de que el video lo grabamos acá en Itagüí Con unas personas bien humildes que nos ayudaron Y estamos bien contentos Con la acogida que nos ha dado la ciudad en general Como ustedes pueden notar Su acento paisa, su acento de acá, de Medellín Obviamente No, al contrario, al contrario Yo iba a decir, no, él no es chivia Puerto Rico ¿De qué parte de Puerto Rico eres, Lexi? Soy de Tua Baja Es un pueblo bien pequeño Que está ahí cerquita de Bayamón Bayamón es bien conocido Tua Baja, ¿no? Pero es un pueblito bien humilde Y de ahí vengo ¿Qué tiene Puerto Rico? Exporta Exporta Donde uno vaya Hay cantantes, hay buenos músicos ¿Qué tiene la isla del encanto? Fíjate, no sé Porque al ser una isla tan pequeña Tenemos artistas en todos los géneros Tenemos deportistas Tenemos ¿De todo? Sí, tenemos puertorriqueños que se han destacado En un sinnúmero de cosas ¿Cuánto lleva la carrera Lexi? ¿Hace cuánto empezó? Pues mira, Lexi Lexi empieza en el 2003 Fui parte del grupo Mafia Negra Que es un grupo de gispa platino Rap en español Para ese tiempo el reggaeton no existía como ahora No era acogido en la radio No era en ninguno de los medios Y era más rap Era más expresión Y participé con ellos cinco años Después me alejo de la música De lo que es la tarima Seguí produciendo Seguí produciendo videos Y en 2015 decidí empezar otra vez la carrera Ya que terminé unas metas personales que tenía Y ahora en el 2016 estamos de gira Lo que es Colombia Y después vamos para Chile ¿A Chile? Sí Excelente Y en Chile hay una colonia colombiana bastante grande Nos estaba diciendo y contando extramicrófonos Lexi que él muy probablemente viene para Medellín Así como nosotros decimos que en Puerto Rico hay algo Y es esa isla del encanto como decía Carlos Medellín también tiene Es como lo que recibe No podemos decir que es la capital de reggaeton El imán Sí Porque para eso es Puerto Rico Pero acá también se recibe con todo el cariño Y la aceptación Y lo estás viendo con Te Voy a Olvidar con la canción Y todo esto de tu carrera La acogida que tiene Medellín ¿Cómo ha sido entonces? No solo Medellín sino a nivel Colombia Toda esta evolución de tu carrera Mira tengo que decirte que ya en Puerto Rico se reconoce Medellín como la capital de reggaeton Ha sido una ciudad bien importante para la carrera de muchos artistas como Niquillán Niquillán, Ñejo, que es amigo personal Y incluso Ñejo fue el que me dijo Tienes que darle a Medellín Si pegas en Medellín, pega Si pega en Medellín, pega Sí, eso ya se sabe Y en Puerto Rico pues es la cuna de reggaeton Y fue el país que lo volvió comercial Pero Medellín es la capital ahora mismo Esta es la ciudad que está exportando Y ahora con artistas como Maluma, J Balvin Reconocidos mundialmente Ya Colombia está en el nivel más alto en cuanto a música Y en especial en este género El reggaeton pues obviamente tiene su ritmo reconocido Su tumbao, su swing Pero que diferencia Alexi de los demás O si tienes de pronto cositas de artistas que conocen Me gusta el estilo de Ñejo Me gusta el estilo de Maluma Me gusta el estilo de J Balvin O simplemente quieres diferenciarte de todos los artistas O te gusta cantar como cositas de algún otro colega Pues mira, yo pienso que en la música La originalidad es bien importante Y creo que cada artista tiene que tener su toque Aunque sí aprecio muchas cosas diferentes artistas Hay artistas que se enfocan más en la letra Como Ñejo La letra de Ñejo es una letra bien vacilable Más, ¿sabes? Rumbera Tenemos a Maluma que la voz es bien pegajosa Tú sabes, son diferentes facetas cada artista Yo pienso que yo tengo un poco de todo Y como cualquier otra cosa Tú sabes, vas captando diferentes artistas lo que te gusta Y lo implementas en ti mismo Y ahí nace tu personalidad ¿Desde siempre supiste que tu carrera iba a ser la música? O dijiste, probé con eso, luego con eso Y definitivamente lo mismo fue ¿Cómo fue este encarrilamiento a la música? Pues mira, para serte sincero Pues yo empecé mi carrera muy joven a los 22 años en el 2003 Y la música siempre ha sido mi pasión Cuando terminamos el contrato con Universal Latino Con este grupo Mafia Negra Pues yo hice mi propio estudio Empecé a grabar y eso Pero al tener hijos y esa otra cosa Pues me enfoqué más en lo que es la familia En establecer mi hogar, mi familia Que estuvieran cómodos Porque yo entiendo que en esto de la música Uno sacrifica mucho tiempo con la familia Pierde muchos momentos De lo que es la crianza de los hijos Y yo soy una persona bien O careña Tengo aquí familia sobre todo Y siento que la familia es primero Y ahora en este momento Siento que a la edad que tienen mis hijos Pues ya puedo estar más retirado de ellos Y no le afecta tanto como cuando estaba más pequeño Y ellos entienden que esta es mi pasión Y que en este momento pues tengo que enfocarme en esto Y no los descuido tanto ¿Alguno de los chicos tiene esa vena artística? ¿Les gusta lo que hace el papá? ¿Les gusta cantar? ¿O cómo es ese tema, esa relación de artista-papá con sus hijos? Siempre, siempre, siempre cantan Y mi hija, la mayor, ya Lexi Tiene 11 años y canta bien bonito Pero no la quiero cantando Quiero que estudie Quiero que sea otra cosa Porque es una carrera bien difícil ¿Y eso por qué? Ah, exacto Porque pronto dijiste Bueno, estuve un poquito desordenado Y no quiero que pase por ese desorden ¿O por qué dices no? La carrera es dura Sí, la carrera es dura Es algo bien difícil Y yo, o sea, las experiencias que yo he vivido Preferiría Las comodidades que tengo que puedo darle estudio Preferiría que pueda una carrera más fácil Y si se inclina la música Pues la apoyo Pero que siga la escuela Que no dependa de esto ¿Tú me entiendes? Pasa con los artistas y con los futbolistas Cuando un futbolista tiene un hijo Dice, hombre, estudia que esto es muy duro La gente cree Hombre, Lexi ve que está con mujeres Bacano, la cadena, en una piscina Rumbeando Hombre, la cosa no es como la pinta No es tan fácil No es estar de rumba Es rumba de tarima en tarima Que en algunas veces Pues por lo que se trabaja Se tiene Pero no es fácil ser artista Por eso ahorita Tantos jóvenes se estrellan contra el mundo Porque creen que escriben una canción Salen a cantarla Y ya no va a tapar de plata Y qué bueno Y qué bueno que nos cuente Esa experiencia, Lexi Porque esto está lleno de sacrificios Eso está lleno de sacrificios Y los que trabajamos en los medios Sabemos que uno aquí sonríe y tal Pero la cosa no es tan fácil Sí, sí Exactamente lo que estás diciendo Lexi, te voy a olvidar Escrita por quién O eres compositor también Sí, compongo Eso es lo mío Me gusta escribir Y todo ese tiempo que estuve fuera del mundo artístico Seguí escribiendo Tengo un sinnúmero de canciones Me gusta Escribo sobre lo que sea Me inspira Un suceso que ocurra Lo escribo Me expreso Me gusta escribir Es como una terapia Es una terapia para mí Pero un don Porque no todo el mundo compone Y mucha gente cree que compone Y salen con unas cosas que nada que ver Y que pelado Pero qué es eso Pelado por loco Mentira, mentira No hay ningún problema Mira, le regalé CD Y le puedo asegurar Que cada canción Tiene una historia Tiene un tema Si te quedas con él Adicto Pierdes el control Bitcoin Alien Una oportunidad Esta noche te vienes Mira El calor Yo miré el calor Yo creí que cambió De mal gusto Oye Hizo la pausa Hizo la pausa Cuando esta noche te vienes Esta noche te vienes Conmigo Lo que pasa es que Él siempre hace el chiste Yo por eso hice la pausa Para ver si él lo hacía El tema dice El tema dice Hoy esta noche te vienes conmigo Pero No sé Le quité el conmigo Al título Era muy largo Y yo creo que así Como que llama la atención más Como que Era muy largo Pero te exhorto a que Las escuches todas en orden Y no vaya a tirar Esta canción Siente el calor Pampila Pampila Mira Pampila Es una palabra que inventamos No significa nada No existe ningún diccionario Pero pusimos el dembow Y Pampila Pila Pampila Y espérate Eso se oye bien Y lo grabamos A ver Y fíjate El tema es con otros artistas Que están acá en Colombia también Albiyib y Mark Imel Que trabajamos el tema Inclusivo aquí en Medellín Y está sonando también en la radio Y gustó Pampila Pampila gustó Lexi Le has escrito A otros artistas Les has presentado canciones Para que las canten Al menos las han revisado Las han visto Han tenido la oportunidad De conocer Fíjate He tenido la oportunidad De componer Para varios artistas Y siento que tengo Esa habilidad De componer A cada artista Cada artista Tiene su estilo Y yo siento que tengo Esa habilidad De coger ese estilo Y escribir para ellos Tú sabes Que se oiga como Que pegue con su estilo Yo quiero escuchar Pampila Pampila O esta noche te vienes No sé Mira esta noche que viene Es un trap Conoce lo que es el trap El trap No es reggaetón Es como el Y Sí Está bien explicado Ese que estamos escuchando Mira eso que estás escuchando Se llama La factura Eso es un video Y es Es un tema bien raro Y los invito a que vayan a YouTube Este Lexi el duro Lexi el duro La factura Mira Es bien cómico Porque Tengo un amigo Que trabajamos juntos Produciendo videos Y pensamos en una película Y yo dije Vamos a hacer una película cantada Y usualmente Tú grabas una canción Y después montas el video Para la canción Pues no Montamos el video en la mente Y después yo me puse a escribir Narrando lo que está pasando en el video Y Es un ¿Y cuál es el tema? Se llama La factura El barrio O a un maní con una factura Con cuenta y cobro Es una película bien De barrio Sí Es una transacción De droga Que pasó algo bien raro No lo quiero contar Para que vayan a YouTube Lexi el duro La factura Pero ya Yo salgo aquí A verlo ya mismo Ya mismo Pero yo lo busco para tenerlo pendiente Es algo bien raro Porque nunca se había hecho Sabes de que A planear un video Y vamos ahora a escribirle la canción al video Sabes Al revés Eres un man Como decimos acá Innovador Sí ¿Te gusta? No Lo mismo De lo mismo De lo mismo Y no Bueno ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo Como Pampila No es nada Pero pegajoso Nos arriesgamos A ver qué pasa Una película cantada O sea No te vas Por lo que todos Sino que te sales un poco del camino A ver qué pasa Sí Sí Eso me gusta mucho ¿Ya lo buscó Natalie? Sí ¿Qué esperas De este tema? Ahora yo sé que grabaste aquí Que hiciste el video Te voy a olvidar ¿Qué esperas de él? Ya tenemos Obviamente Muchas muchas descargas en YouTube La gente lo ha aceptado Pero ¿Qué esperas? Mira Este Yo espero que Es un tema que mucha gente se familiariza Porque Incluso lo escribí pensando en Medellín Lo escribí pensando en En Los Paisas Utilicé frases de ustedes Como es Chorrito de Guaro Como es Rumbial En Puerto Rico no se dice Rumbial Y el coro habla de Rumbial Y se trata de De esa persona Que uno no puede olvidar ¿Verdad? Y como que te está trastornando la mente Y tú dices Hoy yo la olvido Hoy yo Como sea Hoy yo la olvido Me voy a rumbear Hoy bailo con cuanta vieja se me pegue Porque yo te voy a olvidar Pero al final de la noche no funciona ¿Sabes? Llegas a tu casa y la piensas más Y siento que la gente se ha familiarizado con eso Y creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado Pero por supuesto Por ahí dicen que en la vida hay tres amores El primer amor El amor imposible Y el amor de la vida Y cae siempre es el mismo Y cae siempre es el mismo No Decide escribir Si le pasó a un amigo seguro Al amigo del primo El hermano Del tío Del vecino De la señora que vende Pasterito de la esquina Y ya probaste el chorrito de Guaro Pues seguro Y la bandeja paisa Me he comido Llevo cuatro días en Medellín Y me he comido cinco No sé cómo lo hice Pero En verdad que Ya comió bandeja Y paisa Va a tener que contactar al muchacho Que estuvo antes aquí A ver si me ayuda A usted también se une al resto Sí, pues que imagínese ¿Qué tal las paisitas? Este... O si nos están viendo de Puerto Rico No, no, mira Este Medellín hay que aceptar Que la mujer de Medellín Es una mujer bien bonita Proporcionada Como que No sé qué tiene Tienen los genes acá Sí, sí, sí ¿Sabes? Y Conocida mundialmente Por su belleza física Belleza interior No te puedo decir Porque no he tenido La experiencia así Pero Física La belleza física La tiene Lexi Ya nos dijiste El canal de YouTube Como Lexi el Duro ¿Cuáles son las redes sociales de Lexi? Pues mira Facebook es Lexi el Duro L-E-X-Y El Duro Y en lo que es Instagram Snapchat Este Twitter Es Lexi lo mío Lexi lo mío Lo mío Sí Lexi lo mío Lexi L-E-X-Y Esta noche te vienes con Lexi lo mío Mira Ya lo que No sé cómo explicarlo Ahí estamos en redes sociales Ahí estamos viendo las redes sociales de Lexi el Duro Arroba Lexi el Duro En Facebook En Instagram Está como Lexi lo mío Asimismo en Twitter ¿Sí? ¿Cómo es el Instagram? Lexi lo mío Si no cree que te suena bacano cuando lo dices Lexi lo mío Oye Mira lo mío sale de una serie de mixtapes Que trabajé en la ciudad de Nueva York Y se me pegó ese nombre Lexi Lexi lo mío Pero es Lexi 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 está en la casa suya cuando quiera Y cuando venga a Medellín ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Entrevistada? Oh sí Una entrevista muy fresca Muy llamativa Me gustó Me sentí cómodo Muy chismoseada Porque aquí lo que nos gusta Hasta hablamos de los hijos de Lexi Chismoseada Ya saben entonces El canal de YouTube Yo voy a ver la película cantada Te voy a olvidar Mejor dicho Absolutamente La fórmula Todo La factura La factura La factura Es que aquí está Ahí no aparece la factura Fíjate Porque este disco Lo que estamos promocionando en este tour Es más comercial Más bailable La factura es algo Para ver Sí Como algo más para ver Un cortometraje Un cortometraje Perfecto Hay que se cuente la factura De pronto baila Cobra Y muy malo Porque Lexi 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 Lo vas a ver Gracias a ustedes Por tenerme aquí Un placer de verdad Estoy enamorado de Medellín Y menos de canal Tu energía Muy bacana Tu energía Déjame decirlo aquí al aire Tengo una sola queja De la ciudad de Medellín ¿Cuál? Los tazis son muy pequeños Yo voy así Estás muy grande tú Sí, así No puedo ni ponerme en cinco Pero es que leí ¿Cuánto es Medellín? Seis pies con tres pulgadas No sé cuánto es en metros No, pero estamos hablando De tu cuerpo No, no es Bueno Sí, sí Mira que otra entrevista Me hicieron mostrar los tenis Al aire Porque nunca habían visto Un size 47 y medio Y Párate una patadita de Lexi Póngalo, póngalo ahí al lado No Poné los tenis de Lexi Espérate que lo van a ponchar Mira, mira Ay no, pues cómo La gira de Medellín Todo el dinero Lo voy a usar Para comprarme un par de tenis Porque me salen un ojo a la cara No, pero voltéelo, voltéelo así Así, voltéelo más Así Exacto Miren esto Miren esto Y esto me aprieta Ay no Ay Lexi, muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muchas gracias Lexi El Duro Tu punto de encuentro Con grandes artistas invitados Excelentes personas Así como Lexi El Duro Nosotros vamos Nosotros vamos a la pequeña poza Ya regresamos con el último corte final El Duro El Duro